Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso he diseñado para ti Si quieres más información escríbenos al número que aparece en el video Ahora me Se supone que cuando Dios está haciendo algo en algún lugar Dios se está moviendo de alguna forma positiva en algún lugar Eso debería ser razón de alegría, de gozo Y de bienestar Debería ser razón de regocijo Para todo el que pueda ver lo que Dios está haciendo Lamentablemente no es así Entre los cristianos protestantes Cuando Dios está haciendo algo No solamente los cristianos protestantes Yo digo que en todo el que tiene Instagram o redes sociales Siempre van a venir personas a desaprobar lo que Dios está haciendo Decir no, eso no es de Dios Por esto, aquello, lo otro Porque es como si cada quien estuviera sirviéndole al Dios Que ellos conocen desde su opinión Desde su punto de vista Ignorando que los caminos de nuestro Dios Del Dios bíblico Son más altos que nuestros caminos Y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Y que nosotros no podemos contener a Dios Nosotros no podemos contener a Dios Dios no cabe dentro de nuestra razón Dios sí es racional Sí es lógico Pero no hay una forma en la cual Nuestro entendimiento pueda definir exactamente Lo que Dios es Yo siempre voy a decir que el Dios bíblico Siempre va a retar nuestra ortodoxa forma de pensar En el sentido de la ortodoxia En el sentido de lo que nosotros entendemos que es correcto Porque una vez Dios obró así Y ya siempre va a ser así Y digo todo esto frente a la gran cantidad de cuestionamientos Que ha tenido Que han tenido Lo que está pasando en Asbury, Kentucky Con este avivamiento Este mover Hay muchas personas que literalmente son detractores del Espíritu Santo Son enemigos Del mover del Espíritu Santo Y van a buscar la forma de justificar Hasta por las escrituras Que lo que está pasando ahí No tiene nada que ver con el Dios bíblico Son enemigos públicos De lo que es el movimiento pentecostal Que es un movimiento de fe Que ha aportado muchísimo Ha aportado muchísimo A nuestra comunidad de fe En sentido general Sin lugar a dudas Los pentecostales Tenemos nuestros errores Hemos cometido nuestros errores No Hemos cometido nuestros errores Y uno de los principales errores Del movimiento pentecostal Es darle Más autoridad A ciertas experiencias Sobrenaturales o espirituales Que a la misma escritura Y muchísimas iglesias Incluso hasta se han dividido Por eso Porque una gente tuvo un sueño Porque una gente tuvo una revelación Tú siempre vas a ver Que la gente siempre se está soñando Siempre está viendo cosas Siempre está viendo ángeles Siempre está viendo El cristiano pentecostal Limita su relación con Dios No a su entendimiento De las escrituras Sino A experiencias sobrenaturales Personales que puede tener En muchos casos Eso es como parte Como de nuestra cultura Obviamente no todos son así Pero las personas Que dan el mal ejemplo Pues son así Y digo esto Porque ciertamente Tengo que admitir Que hay cosas Dentro del movimiento pentecostal Que ciertamente No son correctas No están bien Pero no son cosas Que son como parte De la esencia Del movimiento pentecostal Sino son cosas Que se han ido añadiendo ¿Verdad? Por distintos intereses Una de ellas Es esa cultura Que hemos creído Que hemos aceptado Y recibido Basadas en la mala interpretación Del texto de 1 Corintios Capítulo 6 O perdón Creo que capítulo 3 Bueno lo voy a buscar aquí ahora Que dice que la letra mata Pero el espíritu vivifica Entonces normalmente En una mayoría ¿Verdad? Para no generalizar El pentecostal entiende Que la teología Que el conocimiento Que el conocer a Dios De forma teológica Eso mata ¿No? Esa predicación clásica Que te decía Que el instituto bíblico Mata el espíritu Que lo que es oración Ayuno Cilicio Fuego Llama Lengua Y ahí tú te prendes ¿Me entiendes? Y eso es lo que te hace Verdaderamente Un ser espiritual Cuando la espiritualidad Verdadera No está lejos Del conocimiento Y del entendimiento Al contrario Están totalmente relacionados Aquí está Segunda a los Corintios Capítulo 3 Yo lo voy a leer todo Y voy a entrar en contexto Para que ustedes entiendan Que señores No tiene nada que ver Con la interpretación Genérica Que las personas le dan Dentro de nuestro Movimiento Pentecostal A este texto No tiene nada que ver Con un rechazo Al estudio No tiene nada que ver Con un rechazo A la sabiduría Con un rechazo Al conocimiento Como muchos predicadores Han querido pronunciar Mira lo que dice este texto Vamos a leerlo completo No hay ni que Ni que buscar palabras griegas Eso está muy claro En el mismo texto Mira Mira lo que dice aquí Mira Comenzamos Otra vez A recomendarnos A nosotros mismos Acaso necesitamos Como algunos ministros Ok Pablo está hablando De su ministerio Y del ministerio Del nuevo pacto Ok Ustedes saben Que en esta carta Él presenta Una defensa Muy fuerte Ante lo que él es Como ministro de Dios En la segunda carta A los Corintios Y él dice Como algunos Carta de recomendación Para vosotros De parte de vosotros Vosotros sois nuestra carta Escrita Escrita en nuestros corazones Conocida y leída Por todos los hombres Siendo manifiesto Que sois cartas de Cristo Redactada Por nosotros Diciéndole que ustedes Son nuestra carta De presentación Ustedes los Corintios Son nuestra carta De presentación Si ustedes creen En el Mesías de Israel Lo hacen Porque nosotros Le predicamos Porque nuestro ministerio Es efectivo Porque nuestro ministerio Es real No escrita con tinta Sino con el espíritu Del Dios vivo Entonces aquí dice No escrita con tinta Sino con el espíritu Del Dios vivo Entonces dice No en tablas De piedra Sino en tablas De corazones humanos Que está hablando De nuevo pacto Está hablando De tinta Está hablando De tablas de piedra ¿A qué se refiere Entonces con letra? Se está refiriendo Obviamente A la ley mosaica A eso se está refiriendo Que dentro de la teología De Pablo La ley mosaica Es el pacto antiguo El antiguo testamento ¿Verdad? El pacto viejo El pacto viejo A eso se está refiriendo Aquí El apóstol Pablo Y dice Y esta confianza Tenemos Hacia Dios Por medio De Cristo Que no que seamos Suficientes En nosotros mismos Para pensar Que cosa alguna Procede de nosotros Sino que nuestra suficiencia Es de Dios El cual también Nos hizo suficientes Como ministros De un nuevo pacto Se está hablando Aquí no se está hablando De estudios Aquí se está hablando De pactos Que había un pacto Que estaba Centralizado En las letras De la ley ¿Verdad? Y este nuevo pacto Está centralizado En la persona De Cristo Del Mesías Eso es lo que se está hablando Aquí Aquí no se está hablando De conocimiento Aquí se está hablando Que obviamente Como él lo dice Claramente en el libro De los romanos La ley Produce muerte O sea La ley Está diseñada La ley no puede ser cumplida Por lo tanto La ley En automático Condena A las personas La ley Está diseñada Para que la gente Necesite redención Es lo que Pablo Trata de explicar En romanos Y aquí Lo rectifica Al hablar De 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 la letra Cuando está hablando De letras Señores No está hablando De libros No está hablando De estudios No está hablando De conocimiento Está hablando De lo que Dentro de su teología Pablo entiende Que es el antiguo pacto Está hablando De la ley De piedra Está hablando De la ley Que fue escrita En tablas de piedra ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Entonces ¿Cuál también Nos hizo suficiente? Dice Entonces sigue diciendo Ministro de un nuevo pacto No de letra Porque el viejo pacto Estaba basado En la letra De la ley Entonces Este no de letra Sino del espíritu Porque la letra mata Hablándote de la ley Que la ley Está diseñada Para 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 hacerte Ver vulnerable Y que Reconozcas Que necesitas Del Mesías Necesitas Del Salvador ¿Verdad? Entonces La letra mata En ese sentido Porque la ley Está diseñada Para Porque nadie Puede cumplir La ley No sé No sé Si me doy A entender bien Al nadie Poder cumplir La ley Y todos ser Pecadores Entonces Se hace Evidente La necesidad Del Mesías Que venga A salvarnos De nuestra Condenación Por nuestras Infracciones Por nuestros Pecados Entonces En ese sentido En ese sentido Que Pablo dice La letra mata No son los libros Que matan Porque La Biblia Es una biblioteca La Biblia Es un libro Si la letra mata ¿Por qué Dios No nos dio Su revelación En un DVD O en un VHS? ¿Por qué Dios No nos dio Su revelación Que se yo En un tutorial De YouTube? No No tiene que ver Con libros O con conocimiento Tiene que ver Con un pacto viejo De eso que está Hablando el texto Aquí Claramente ¿Me entienden? Entonces Pero el espíritu David El espíritu Vivifica Entonces Esa mala interpretación Nos ha hecho caer En muchísimos Errores Y yo diría Que el principal Error Que podemos Tal vez Posiblemente Hemos cometido Es el de Comercializar El mover De Dios ¿No? Hemos hecho De las obras De Dios Un negocio Rentable Y eso ha causado Que la idea Del avivamiento Se relacione Mucho Con gente Con luces Con humo Mucha gente Mucha gente Llorando Mucha gente Adorando Y ya es Su avivamiento Y se interpreta Como que Es su avivamiento Y muchas personas Malintencionadas Han creado Avivamientos Artificiales Avivamientos Artificiales Avivamientos Artificiales Te llenan Un lugar De gente Ponen a la gente A llorar A grabar Graban con una cámara De esa Que tienen un ojo De pez Que se ve Que hay más gente Todavía Y que hay un avivamiento Porque ahí Ese avivamiento Es falso Ese avivamiento Es artificial Ahora Lo que Nos hace A nosotros Parte del Movimiento Pentecostal No son Las 16 Teologías Cardinales De las Asambleas De Dios No son Esas teologías Fundamentales Que te Dieron De que Si tú no hablas Lengua No tienes El Espíritu Santo No, no, no La esencia Del movimiento Pentecostal Está en creer Fielmente Que el Espíritu Santo Todavía se mueve De forma Continua Los enemigos Del movimiento Pentecostal Son aquellos Que dicen Ya el Espíritu Santo No se mueve Porque ya las Escrituras Están aquí Ya llegó Lo perfecto Los Cesacionistas Que dicen Ya Dios No hace milagros Ya Dios No hace Liberaciones Ya todo lo que Necesitamos Está En las Escrituras Dándole un lugar A las Escrituras Por encima Del que Debe De tener Porque Las Escrituras Nunca Pueden Estar Por encima De la Obra De Cristo En nuestra Vida ¿Me entiende? Nosotros no estamos Completos En las Escrituras Nosotros estamos Completos En Cristo En el cual Habita toda La plenitud De la Deidad Y sin la Conciencia Viva De Cristo En nosotros Habitando En nosotros Las Escrituras Son Innecesarias O sea No tienen Ningún sentido Si yo no tengo El Espíritu De Cristo La Biblia No tiene Ningún sentido Para mí Porque interpretar La Biblia Sin el Espíritu De Cristo Es interpretar Cualquier libro Corriente Común y corriente No tiene Ningún efecto Poderoso En mí Así que lo que hace Que la Biblia Sea un libro Poderoso Es la obra Continua Del Espíritu De Dios Es que Dios Todavía se sigue Moviendo Es que Dios Todavía se sigue Manifestando Es que Dios Todavía sigue Haciendo cosas Grandes Prodigios Milagros Cosas poderosas Otro error Claro que sí Dentro de esa Comercialización Dentro de esa Falsificación Del avivamiento También se falsifican Los milagros También se falsifican Las liberaciones También se falsifica La obra de Dios Lo cual crea duda Incertidumbre Y son puntos negativos A nuestro movimiento Lo admito Es cierto Pero si algo Es cierto También Más cierto Que toda la falacia De mucha gente Que presenta En las redes sociales Es que el Espíritu Es que el Espíritu de Dios Se sigue moviendo Todavía Es que Dios Sigue obrando De forma poderosa Y milagrosa En medio De su pueblo Más allá De las teologías Más allá De las denominaciones Más allá De tus opiniones Más allá De eso Dios tiene propósito Con el hombre Y él no se va A detener Él no va a dejar De hacer su obra Dios lo va a seguir haciendo Se entiende Lo que estoy diciendo Se entiende Lo que estoy diciendo Así que sí Sí Ciertamente Es normal Que vengan detractores A entender esto Pero Tenemos que entender Familia Que usted puede pensar Lo que usted quiera Señores En este tiempo Hay un despertar Espiritual Real En la gente Y con esto Me refiero Es que hay un hambre Genuina De la gente Por acercarse a Dios Desde todas las perspectivas De la perspectiva Que usted lo quiera ver La gente Tiene hambre de Dios Y eso es un avivamiento Si usted no es pentecostal Usted no es nadie Para definir Lo que es un avivamiento La idea Y el concepto De a lo que nosotros Le llamamos avivamiento Nace del movimiento Pentecostal Si usted no es pentecostal Y usted es un distractor Del movimiento pentecostal Usted lo que está hablando Es diparate Al decir que esto no es avivamiento Quédese en su sitio Quédese en su lado ¿Me entiende? Viviendo su religión Basada en rudimento Y en diparate Su religión aburría En su culto Todo aburrido En su predica Todo aburría Quédese ahí Que eso es lo que a usted le gusta Pero no venga a meterse aquí No venga a meterse aquí ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento Es un despertar Eso es un despertar espiritual Donde la gente Siente un ardiente deseo Por acercarse a Dios Eso es un avivamiento Eso es un avivamiento Eso es un avivamiento Y punto Eso es un avivamiento Que han habido falsas profecías En torno a eso Que han habido manipulaciones En torno a eso Ciertamente Pido disculpas por eso Pero el movimiento Pentecostal No se centra O no está basado En toda esa palafenalia De cosas falsas Está centrado En la firme creencia De que el Espíritu Santo Sigue moviéndose En este tiempo Sigue manifestándose En este tiempo Eso es lo que en esencia Nos hace Parte de este movimiento Y eso es algo demasiado grande Demasiado noble Por lo tanto Usted no debería sentirse avergonzado Si nos avergüenzan La gente que nos pone en ridículo Pero no nos avergüenza Saber Que estamos en un movimiento Que cree En la fuerza activa Continua Y real Y verdadera Del Espíritu De Dios En medio de los tiempos Yo espero que este video Le ayude A reflexionar Y entender muchas cosas Suscríbase a este canal Manténgase activo A todo este contenido Su hermano Félix Aquino Yo le bendiga